Querida, y no diré más, te quedas en mi corazón, y en fin, esta es la carta. Ali querida, hace años que, perdón, voy a hacer una pequeña aclaración, esta carta, esta carta Ali, como tú sabes la escribí dos días después de que te fuiste. No la escribí llorando, la escribí berreando, nunca en texto en mi vida me dolió tanto. Y sin embargo, como mis lágrimas, ese texto lo quiero mucho. Hace años que he querido escribirte esta carta, y es en el peor momento que lo consigo. Hay quien cree que se escribe mejor en la desdicha, y ya solo por eso me dan ganas de escribir esta carta con mala ortografía y peor sintaxis. Pero no lo hago porque es para ti, y justo fuiste tú quien me enseñó a esquivar semejantes horrores. No he olvidado el verano que me pasé copiando noticias del periódico, dos planas del cuaderno cada día, y repitiendo luego veinte veces cada una de mis metidas de pata, mientras me confuñaba porque eran vacaciones y que tenía de malo que entrar a secundaria escribiendo cajón con G. Te ganaba la risa al regañarme cuando lo decía. No seas pelado, Javier. Pero ya me adelanto, y esta historia comienza más temprano. Déjame que regrupen los recuerdos e intente comenzar por el principio. Tenías los ojos de un azul profundo. Cuando algo reclamaba tu entusiasmo, era como si adentro centellara una constelación de soles microscópicos y juntos proyectaran un mediodía chispeante y cristalino capaz de intimidar al más plantado, que es quien al cabo resultó a mi padre. Pero voy más atrás. Puede que esté esa foto donde las luces altas entre tus pestañas imponían su ley sobre el sepia reinante y me dejaban verte conquistando ya al mundo desde aquel vestidito con el que ibas al colegio de la mano de tu hermano Alfredo. Chicharita te llamaban el Güero, mi abuela y tu primo Joachi, entre otros, según esto por el resplandor de tus ojos. Aunque ahora me pregunto, y ya no lo sabré, ¿quién de ellos fue el daltónico que conoció los chícharos azules? Era el Güero quien te sacaba con todo y primo del colegio para llevarte de pinta contra tu voluntad, según me asegurabas. Y yo voy a morirme sin saber los mejores detalles de aquellas escapadas que tuvieron que ser divertidísimas. ¿O no es cierto, Ali, que a mi abuela le fue más que bastante con ver los vientos estados por el sol para inferir que habían pintado venado? ¿Recuerdas que más tarde, mientras mi abuela los curtía nalgadas y cuerazos, el Güero le rogaba que le surtiera a él los mandarriazos que te tocaban? Siempre fuiste inocente, aunque no ingenua. Necesité pulir por años mis mentiras para lograr que te creyeras una, si bien ahora sospecho que en buena parte de ellas te hiciste guaje, con tal de no tener que meterte a la fuerza en tu papel de madre y estropear el grandioso momento de llevarme al parque, al cine, a donde yo quisiera porque tu tiempo siempre lo tuve todo. Nunca existió un hermano que me lo disputara, ni tú mimaste más entretención que dedicarte a mí con fanatismo y de pronto cumplirme caprichos que tardabas poco tiempo en hacer tuyos. ¿Quién, que no hubiera tenido esos ojazos y ese porte inapelable, habría convencido a mi papá, que como tú era un protector nato, de regalarme no una, sino dos motos? Ya sabes cómo es, le argumentaste. Mejor que se haga experto con la suya a que vaya y se mate en una prestada. Perdona, Ali, otra vez me adelanto. Yo quería contar de tu largo noviazgo con mi papá, con esos pleitos épicos que a él lo traían pateando botes por las banquetas y a ti te hacían romper cristales con la mano, porque eras dura y fuerte cuando había que serlo y tenías el carácter lo bastante en su sitio para pelear a capa y espada por cuanto era tuyo. Esto es, mi padre y yo, el horizonte de tu corazón. No sé cuántos perritos de porcelana, cajas de chocolates y docenas de flores le habrá costado a él arrebatarte del hogar materno donde era la princesa cuya madre le servía en la cama el desayuno cada fin de semana. Somos, me temo ya, un estilpe de grandes consentidores. Pero de sólo verlos bailar estelarmente en medio de sus amigos, les hacían una rueda, gritaban, aplaudían. Podía uno asomarse a la pasión añaja que se agitaba atrás. Aunque no tan atrás, porque tú nunca fuiste de las que se guardaban los sentimientos y menos todavía de las que obedecían o agachaban la testa. Nada me reconforta más cuando debo enfrentar un sujeto al que juzgo mandón e impertinente que robarte a la letra las palabras a las que recorrías siempre que defendías tu independencia. ¡No ha nacido quien me mande! ¡Fíjate! Pero al cabo sabía ser tan diplomática que nunca nadie supo fuera de nuestra casa cuán gordo te caía que te llamaran licha. No ha llegado todavía, no ha llegado a nosotros todavía y el papel comienza a terminárselos. Debería tratar de comenzar por aquellas doce horas tempestuosas entre la medianoche y el mediodía tras las cuales salí del día a este mundo con tres y medio kilos de azorro y desconcierto vacíos de palabras y sin más experiencia que los gritos y lágrimas tuyos y mías. Por aquel cuento del perro y las pulgas con el que cada noche conseguía sacarme las carcajadas cada vez que una le decía a otra, mira, ahí va nuestro camión. Por esas tardes en San Angelín cuando íbamos a pie hasta el río seco solo para decir hola al chanquito que solía balancearse sobre su columpio sobre la barda de una casa lejana. ¿Debería acaso sacar jugo al papel que nos queda por poner el énfasis en los años difíciles cuando cargaste sola con el peso y las aficiones de nosotros tres y con tus puras fuerzas nos sacaste del hoyo? ¿Y si nos acordáramos de ti cuando joven campeón además de un concurso de aficionados cantándonos durante horas de viaje en carretera? ¿O cuando tú y yo fuimos a ver a Frank Sinatra y llegaste a la cama tan emocionada que no dormiste en toda la noche? ¿O de esos lunes en que me reclamabas porque habías leído mi columna y te topaste con varias peladeces? ¿Alguna vez te dije a todo esto lo bien que se sentía que al salir del colegio viniera por mí una señora así de guapa y bien plantada? ¿Sabías que tus ojos jamás envejecieron? Ahora sí Ale, se termina el papel Como decías tú, me parte el alma pero si he decidido escribirte esta carta justo aquí es porque cada lunes aquí nos encontrábamos y ahora que ya no estás necesito acudir a nuestra cita Perdonando el abuso, te abrazo con todo mi corazón Hasta pronto, mi amor Gracias ¡Gracias!